Saludos amigos, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. Nos encontramos aquí para presentarles algo verdaderamente innovador. Una iniciativa que presenta Arca Continental Coca-Cola y el Club Santos Laguna de Torreón, de la Laguna Mexicana, de la comarca. Se llama The Pro Experience. Con nosotros está Juan Carlos Flores, quien es director de Marcas e Innovación de Arca Continental Coca-Cola. ¿Cómo estás? Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor. Y Manuel Portilla White, que es vicepresidente del Club Santos Laguna. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, Cristian. Muchas gracias. ¿Cómo va? ¿El equipo ya va a mejorar o no? Vamos a levantar fuerte. Vamos para adelante, ¿no? Vamos para adelante. Está bien, pues si no, luego no tenemos vacaciones muy anticipadas. Nosotros nos quedamos sin liguilla, hombre. No, no, no queremos vacaciones anticipadas. Está bien, está bien. Ya ves que luego hasta nos andan molestando. Bueno, a ver, ¿qué es The Pro Experience? ¿Qué es? ¿Qué me encuentro? Cuando veo esas dos palabras, Pro Experience, profesional, experiencia, ¿qué es esto? Mira, en realidad es una iniciativa que tenemos de Arca Continental y Coca-Cola de darle la oportunidad al aficionado, al que le gusta este deporte del fútbol, la oportunidad de vivir la experiencia de ser profesional un fin de semana, ¿no? Pero todas las actividades que conlleva desde que llega hasta que entrena, hasta que juega un gran partido. Ahorita más adelante platicaré más a detalle de eso. Pero de eso se trata de que viven la experiencia más allá de lo que pueden ver sentado en su casa, el partido que ahora sean los protagonistas de esta historia. O sea, un fanático, en este caso del Club Santos, estoy viendo la experiencia, ¿no? Me están vendiendo una experiencia, me están innovando con algo en donde yo aparentemente puedo ser profesional. ¿En qué consiste? ¿Cuánto dura? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo entro? ¿Qué hago? Así es. Todo eso es lo que se va a vivir en la experiencia. Y más adelante quiero platicar un poquito más allá de todo eso. Que nosotros vamos a poder estar con el Club Santos Laguna. ¿Y mis cuidos de qué forma? ¿Cómo es el detalle del tema? Así es. Mira, primero te platico un poco cómo nace esto, ¿no? En todo este tema del problema en materia de salud del país y el tema de la obesidad, pues Arca Continental y Coca-Cola, no solamente a través del portafolio, un portafolio muy vasto, 40% bajos en calorías o sin calorías, quiere ser parte de la solución, ¿no? Entonces hay opciones de producto, hay porciones, porciones de 100 calorías, inclusive Coca-Cola, pero el tema de soluciones es donde entra este tema del Pro Experience, que es fomentar la actividad física. Y si lo podemos hacer de una forma mucho más entretenida y divertida, pues de eso se trata, ¿no? Entonces hay programas de movimiento en la compañía Coca-Cola con actividad del deporte. Ahora lo estamos haciendo particularmente en el mundo del fútbol, pero hemos que de alguna manera decir que la gente se enganche y que participe más allá de soy espectador, ahora quiero ser protagonista de esta experiencia. A mí me ha tocado participar en Copa Coca-Cola, un evento que es el más grande a nivel continental y posiblemente mundial de intersecundarias, en donde chamacos de menos de 15 años, niñas y niños juegan por un torneo para después tener, por supuesto, el halago de ganar y viajar a distintas partes del mundo, patrocinados por Coca-Cola, patrocinados también por el esfuerzo que hacen sus colegios y las buenas calificaciones. En este caso vamos hacia los aficionados. ¿Qué sucede? O sea, yo le voy a Santos. ¿Qué pasa? ¿En qué momento me siento seducido por este proyecto? Mira, antes que nada, pues imagínate la oportunidad de que Santos nos abra las puertas de su casa, pues es un agradecimiento completamente aquí a Manuel y a Alejandro Giaori por permitirnos que el club, dentro de un torneo local, con todo lo que implica, pues que nos presten su casa, que nos den la oportunidad de tener contacto con los jugadores, cuerpo técnico, pues eso es realmente agradecer y es una forma de decir cómo Club Santos piensa diferente. Entonces, un agradecimiento de entrada a Club Santos por esto. Entonces, la vivencia que va a tener el ganador de esta experiencia, pues es prácticamente desde que llega, el darle su uniforme de entrenamiento, sus pants, lo va a recibir su cuerpo técnico, va a ser una sorpresa para ellos. ¿Toda la ropa del Santos? Santos, Santos, completamente. Y va a recibirlo el cuerpo técnico, va a ser una sorpresa, ¿quién van a hacer? Y les van a decir cómo es su plan de entrenamiento. Cuando tuvimos la oportunidad de conocer al Club Santos, me sorprendió la forma como trabajan en tema de disciplina, el que tenga el jugador en su vestidor, o su computadora donde tenga que ver el día hoy, jueves, exactamente qué me toca hacer en entrenamiento y qué me toca hacer desde el punto de vista comercial. Eso lo van a vivir los ganadores desde que entran ahí. Tener la oportunidad de decir, oye, ¿cómo come un jugador? ¿Cuál es su balance nutricional que debe tener? Médicamente, por ejemplo, que tengan una plática del Club Santos para que puedan decir, oye, ¿cómo se maneja el jugador físicamente? ¿Si se lesiona? ¿Cómo se trata? Y tener contacto con la directiva, por platicar de alguna manera de lo que es Santos. Desde que entras al Club Santos, al TCM, te enamora realmente de la institución, eso es lo que buscamos, perseguir con los aficionados. Que tengan la oportunidad también de platicar con nosotros de este tipo de proyectos. ¿Para cuándo es esto? ¿Cuándo empezamos? Esto empieza a finales de septiembre, y la cereza del pastel es jugar un partido en el estadio. O sea, no nada más puedo estar con el cuerpo técnico y entrenando con todo lo que indica Santos Laguna, sino que aparte voy a jugar. Sí, o sea, al final no solamente vas a entrenar, y por cierto, van a entrenar con el primer equipo. Un ratito, pero van a entrenar con el primer equipo. Van a tener estas pláticas. ¿Cuántos días entreno con el primer equipo? ¿Para prepararme? Porque igual traigo una panza ahí medio pasada, pues tengo que empezar a prepararme antes ya que me hayan escogido. Son aproximadamente como tres días de entrenamiento. Con el primer equipo obviamente se entiende que lo podemos molestar poquito, pero realmente ellos van a estar entrenando con su cuerpo técnico, que es el que va a dirigir el partido. Este partido será el sábado en el estadio. Y la gran noticia es que será contra un rival de exleyendas. ¿De exleyendas de Santos? De exleyendas. Entonces ver jugadores como, por ejemplo, un Adomaitis, un Borghetti, Pony Ruiz. Esa gente que ha sido campeona con Santos. Claro, o sea, y es prácticamente de herencia del club, de fama con el club y que tiene una identificación muy fuerte. Entonces imagínense vivir toda esa experiencia y estamos buscando la manera que pueda esto ser abierto al público y que todo esto esté grabado. Y al final, con el apoyo de Teva Azteca y el señor Martinoli, imagínense... Ahí diciendo barbaridades, el que se equivoque, lo vamos a liquidar, ¿eh? Exactamente. Entonces, tener esa experiencia en video, pues lo que va a generar en tema de comunicación, en redes sociales, etcétera, etcétera, pero de por vida. Eso es un regalo de por vida. Y este concepto del Pro Experience, pues queremos llevarlo hoy con el Club Santos, seguir trabajando con el Club Santos, experiencia de este tipo, y poder pensar después en otros deportes, ¿no? Pero al final de cuentas el nombre del juego es fomentar la actividad física, hacer que la gente se mueva, ¿no? Que viva una vida saludable, que tenga equilibrio en la parte de nutrición y que se suma a este tipo de iniciativas, ¿no? Ahora, Manuel, ustedes han traído técnicos que no estaban en la baraja mexicana, han hecho intercambios internacionales con clubes también para compartir experiencias tanto de jóvenes como de cuerpo médico, técnico, de alimentación, lo que nos platicaba Juan Carlos. ¿Modificaron el sistema de entrenamiento en el fútbol mexicano, en donde el futbolista no nada más llega dos horas, echa rostro, se queda media hora bañándose, platicando y se va 22 horas de su vida a hacer otra cosa, sino que desarrollaron un tema adicional con respecto a las horas laborales que tiene un futbolista profesional en el fútbol mexicano. Y de pronto llega la gente de Arca Continental, Coca-Cola, y te dice, tenemos Pro Experience. ¿En qué momento dijeron, va, lo pensaron, no lo pensaron, es una locura, no es una locura, queremos que el aficionado tenga este sentido de pertenencia, ¿cómo lo vivieron ustedes? Mira, sin duda, la primera respuesta fue un sí inmediato, ¿no? Nosotros nos gusta mucho innovar, estar buscando nuevas posibilidades, nuevas opciones, ¿no? Lo que dices tú, cómo hemos tenido intercambios internacionales y hemos aprendido de diferentes equipos y de diferentes deportes, ¿no? Lo que pasa es que hay que adaptar distintas cosas y adaptarlas también al medio mexicano, ¿no? Entonces, hemos buscado una profesionalización y hemos buscado proyectar al club de otra manera, ¿no? Entonces, la idea de Arca Continental y Guacacora nos parece maravillosa. Nosotros siempre hemos buscado estar muy cerca de nuestro aficionado. Sabemos que no estamos en una de las ciudades más grandes del país, que no tenemos una población importante dentro de la laguna, entonces tenemos que salir a buscar afición, ¿no? Y eso lo hemos hecho desde hace 10 años, ¿no? Tratar de salir a buscar afición, tratar de comunicar los valores del club en otras ciudades y en otras regiones y buscar santos en toda la república, ¿no? Y esto es pues una idea que encaja perfectamente con la filosofía, la mística y los valores del club, donde buscamos transmitir a nuestro aficionado valores en donde buscamos brindarle una experiencia distinta, acercarnos a él, hacerlo sentir parte del club, ¿no? Y que verdaderamente debe estar dentro del club, como lo mencionaba Juan Carlos, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es el aficionado pasa a ser parte del club, por cierto tiempo, ¿no? Entonces, es un guerrero más, va a vivir como un guerrero más, va a entender lo que significa ser un jugador profesional y al final va a tener la experiencia y la satisfacción de poder jugar un partido con tres jugadores, ¿no? Es un golpe estratégico, mediático, comercial, en todo aspecto. Es un momento en donde Santos de la Comarca, que todavía tiene el proyecto, yo podría decir por lo que ustedes anunciaron en su momento, a la mitad y sigue creciendo en donde las instalaciones son de primer mundo, pero hay por delante también un tema en el futuro educativo, un tema mucho más comercial para desarrollar aún mayor cantidad de empleos en la zona de la comarca, incluso hotelero, es decir, ahora este sentido de, insisto, con el tema de la pertenencia, porque el aficionado del Santos es aferrado, es luchón y es ganador y los tipos lo traen en la sangre, porque tú cuando llegas a Torreón, desde hace 20 años a la fecha o más, todo el mundo dice, nosotros le ganamos al desierto y esto es lo que le gusta es ganar y les gusta siempre competir, esta conexión, esta sinergia comercial con Arca Continental Coca-Cola, ¿en qué va a beneficiar aún más de Pro Experience a ustedes y al club? Sin duda en proyectar al equipo, yo creo que Arca Continental Coca-Cola, una de las marcas, si no es que la marca más reconocida en el fútbol a nivel no nada más nacional sino mundial, que ha apoyado al fútbol durante años y unimos a Santos con esta visión y esta manera distinta de ver el fútbol y de transmitirlo hacia la afición, pues creo que le va a dar al aficionado y a otros clubes y como decía Juan Carlos, llevarlo también a otros deportes, este tipo de iniciativas y de experiencias que podemos darle al aficionado, pues un arraigo mucho más fuerte y como lo decías tú, el aficionado santista es un verdadero guerrero que venció al desierto, por eso somos los guerreros, no se le ocurrió a alguien un día decir ¿por qué no le ponemos los guerreros a Santos? sino que los guerreros son los que luchan día a día y contra las adversidades y conquistan el desierto y lo vuelven a conquistar todos los días, entonces por eso el mote de guerreros y así es la gente y así es el aficionado a Santos, un guerrero y un guerrero exigente, no es un guerrero es incondicional pero es exigente, como dices tú, le gusta ganar y le gusta ganar de una forma, no nada más hay que ganar, hay que ganar bien y creo que ofreciendo esto y transmitiéndolo a través de diferentes redes sociales con Arca Continental y Coca-Cola, la gente va a entender mucho más lo que significa ese guerrero, lo que es el ADN de Santos y cómo transmitirlo y cómo vivirlo dentro del club. Oye Manuel, ¿y cuánta gente tiene chance de inscribirse a The Pro Experience? Bueno, porque te pueden caer 100 mil, 10 mil, 20 mil, ¿cuántos? Por supuesto y ojalá caigan muchísimos, los seleccionados van a ser 20 seleccionados que al final van a ser quienes jugarán este partido contra las ex leyendas, pero bueno, las inscripciones son abiertas, puede inscribirse cualquiera, hay que demostrar ser guerrero, hay que demostrar buena técnica para que la demás gente vote por ti y con eso puede ser uno de los 20 elegidos para participar en Pro Experience. Y van a estar todos, decíamos, concentrados en instalación profesional, entrenando con los profesionales, practicando con los profesionales y jugando contra las ex leyendas. ¿Cuánto tiempo va a tardar este proceso en donde dan el banderazo y deciden, ya, este es el plantel que va a participar en Pro Experience? Alrededor, estamos hablando de más o menos un mes en que lanzamos un poquito más que se lance la convocatoria, que la gente empiece a subir sus videos, empiece a participar y la gente que no está participando y también los que participan empiecen a votar por quien quiero que sea mi compañero, porque también es interesante ver y decir, pues si yo voy a ser seleccionado, quiero estar con los mejores, entonces hay que ver los videos de todos, hay que calificar a todos. ¿El video en qué consiste? O sea, yo digo, yo me voy a grabar, pero ¿qué tengo que grabar? Bueno, tienes que demostrar ser un guerrero, ¿no? ¿Por qué eres guerrero? ¿Por qué soy guerrero? ¿Cómo es tu afición a Santos? ¿Qué significa ser un guerrero? Y luego, pues demostrar que juega a fútbol, ¿no? Porque no vas a ser guerrero, bajándola de pecho. Exactamente. Ok. O barriendo el de la oficina. O barriendo el de la oficina. También puede ser, también puede ser, ¿se puede desde la oficina también? Se puede desde la oficina. Digo, si no rompes nada, se puede, ¿no? Me mata de cabeza en la oficina, lo que sea. Oye, y en este aspecto, Juan Carlos, ¿cuál es el mensaje que quieren ustedes entregarle a la gente? ¿Cuál es la experiencia que se va a llevar además de estar jugando contra las leyendas de Santos y participar en el entrenamiento con el primer equipo del club? ¿Qué más se lleva el aficionado que participen de Pro Experience? Sí, mira, de entrada, desde el punto de vista del club, que se ve en el conocimiento del ser humano más allá del balón, ¿no? Hay un esfuerzo muy grande que nosotros hemos entendido como focio comercial del Santos respecto al esfuerzo que tiene que ser el propio jugador. Se tiene que cuidar y tiene que sacrificar familias, etcétera, etcétera. El cuerpo técnico, utileros, la directiva, el personal médico, etcétera, etcétera, ¿no? Es un gran esfuerzo que tienen que hacer. Entonces, pues que vivan esa experiencia y que al final puedan entender, caray, o sea, sí tiene la parte mediática, económica, etcétera, etcétera, pero pues es un gran sacrificio. O sea, no todo es glamour. No todo es glamour, entonces tiene que haber un sacrificio, como dicen los americanos, no pain, no gain. Exactamente. Entonces, eso es más o menos de lo que se trata por el lado del fútbol, ¿no? Y por el lado de Arca Continental Coca-Cola, es un tema que Coca-Cola es más allá del producto, ¿no? Si bien tenemos un portafolio muy amplio para todas las necesidades y gustos, Coca-Cola es un ecosistema, o sea, Coca-Cola, es más, es el sistema de Coca-Cola de México. Hay miles y miles de mexicanos trabajando para Coca-Cola en iniciativas no solamente de la parte de marca, sino también en la iniciativa de apoyo social, o sea, hay iniciativas hacia la educación, premios para científicos, ayudar a comunidades marginadas, el tema ecológico es bien importante, tenemos unas grandes iniciativas, inversiones en tema de reforestación, tratamiento del agua, etcétera, etcétera, y bueno, y esta parte de la salud, tenemos presupuestos muy importantes también para fomentar la actividad física, ¿no? de la salud, y todo al final el mensaje es balance energético, ¿no? O sea, al final de cuentas tenemos nuestra alimentación, pero la debemos de quemar, ¿no? Entonces, en eso queremos que la gente entienda que Coca-Cola es un ecosistema que trabaja a favor de la sociedad y en este tema en particular Pro Experience pues está relacionado a la actividad física, particularmente al deporte, particular al deporte del fútbol que es tan hermoso y que el proceso es prácticamente mundial y bueno, y si lo podemos complementar de algo, de una forma entretenida y divertida y que la gente diga, bueno, yo participé pero el día de mañana vuelve a salir esto y quiero volver a entrar o esto me activó, esto me motivó a formar a lo mejor mi equipo con el señor Martinoli y a echar tu rostro y cáscara, entonces, bueno, si eso se puede hacer y sería increíble y te platico así como anécdota, ¿no? Un servidor, tenemos un equipo de fútbol de hace algunos años, saludos al equipo Real Madrid de la Arjé y... Bastante piñatones, ¿no? Esas piñatones, pero ahí hacemos la lucha. ¿De qué juegas tú? Yo juego de medio. Yo jugaba de milagro. De milagro. Dicen que soy plurifuncional la gente allá del equipo, ¿no? Pero fíjate un poco como prueba con Manuel, dije, ¿tienes un equipo? Sí, pues está la directiva, tenemos exjugadores, ¿por qué no hacemos una reta, ¿no? Y dije, bueno, sirve como un adelanto del Pro Experience, ¿no? Yo jamás había logrado a estos señores juntarlos para una carne asada, ¿no? Y de repente cuando les digo, vamos a ir a jugar contra el Club Santos es de Monterrey a Torreón. Implica que hay que rentar camionetas, implica que hay que pagar hotel, a lo mejor tienen que pedir un día, oye, es la primera vez que junto a todos los 18 pelados del equipo. Y otra cosa, implica que si la mayoría son de Monterrey, pues hay un pique. Hay pique, ¿no? Claro, y yo voy a Torreón y quiero ganar. Claro, claro. Entonces la experiencia fue brutal, Manuel nos puede compartir también de eso, pero el fervor que yo sentí de este grupo de amigos, de este target de gente al que estamos de entre 25 a 45 años, que de repente las marcas, sobre todo a los 30 a 45, de repente como que nos olvidamos de que existe ese target, ¿no? pues el adulto contemporáneo, ¿no? Claro, ya, algunos nos vemos jorobados, pero estamos bien. Ahí estamos, le seguimos dando, ¿no? Y entonces yo lo sentí como la gente lo vivió y te dicen la mejor experiencia de mi vida, así te lo dicen, de mi vida, nomás no lo vas a decir a tu esposa que eso, ¿eh? No, 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 la mejor experiencia de tu vida ha sido haber ido a jugar contra el Club Santos, en la instalación, tengo fotografías de la gente cambiándose en el vestido y la gente lo pone dentro de su Facebook y en sus redes sociales, entonces si eso lo vivimos en un día y medio, imagínense estos ganadores que van a vivir con jugadores, con leyendas, concentrados, el show de la prensa, conferencia de prensa que me entrevisten y que el señor Martiloni al final del partido venga y le dé una entrevista a los mejores jugadores. O que pida que los corran a todos también, también, porque si salen unos petardos se tienen que ir, para el próximo de Pro Experience tienen que venir mejores futbolistas entonces, o no, puede ser que tengamos algunos que sean unas estrellas y valga la pena hasta repetir, nunca sabe. De eso es lo que queremos que se lleven. Ahora, ¿cómo respondieron las leyendas cuando se acercó Santos de a poquito a decirles oye tenemos esto? La verdad que muy bien, yo creo que cuando el futbolista madura, deja la carrera, entiende muchas cosas que probablemente durante el proceso de ser jugador y estar en un equipo profesional no entendía muy bien, yo creo que cuando se retira lo entiende bien y bueno, la verdad es que todo el mundo lo tomó muy bien, fue un sí inmediato de todos, salvo excepciones que haya por ahí que el tema de agenda no te lo permite pero una apertura increíble y creo que para ellos también es una experiencia increíble, el ver cómo no importa si te reterrías hasta hace 10 años, sigue siendo una leyenda, sigue siendo reconocido por la gente, la gente te quiere ver, la gente te sigue admirando, entonces la verdad es que la reacción fue buenísima y como lo comentaba Juan Carlos, eso es lo bonito del deporte, el que verdaderamente tocas fibras y nosotros siempre hemos dicho que un equipo y sobre todo nosotros somos los depositarios de sueños y de ilusiones de millones de aficionados que tenemos, entonces poder redar a algunos de ellos y hacer realidad estos sueños y estas ilusiones que tienen y invitarnos a esta experiencia, bueno, pues creo que a nosotros nos enriquece muchísimo y desde que empezamos a platicar para trabajar en conjunto y para que Coca-Cola se uniera con nosotros como un socio comercial más, la visión de marketing que tiene Arca Continental de marketing deportivo sobre todo es muy similar a la nuestra, creo que han estado avanzando, ha habido una preparación de ellos increíble estando en congresos internacionales y tratando de entender hacia dónde va el marketing deportivo y qué es lo que hay que hacer y cómo hay que acercar a la gente y sabiendo que el deporte y sobre todo el fútbol en México que es el deporte más popular pues es el principal transmisor de valores a la comunidad y es quien construye tejido social y nosotros entendemos eso y sabemos que cada equipo de fútbol tiene que tener esa responsabilidad y ese compromiso de devolver a la comunidad de devolverle a la sociedad algo y de construir tejido social y creo que a través de estas iniciativas a través de decirle a la gente hay que moverse hay que hacer ejercicio te invito a participar vamos a difundir y vamos a invitar a gente sana a participar en estos proyectos bueno pues creo que estamos cumpliendo con una gran labor tanto Arca Continental Coca-Cola como Santos si es cumplir un sueño al final de cuentas porque mucha gente ya sabes que no llegue por políticas que no llegue porque me lesioné que no llegue porque me grillaron que porque preferencias por ahí gozamos a 2-3 que te dicen no la rodilla si la rodilla no pero no sabes lo que yo jugaba y mi hermano era mejor porque eso también de siempre no sabes el vecino lo que era pero lo grillaron bueno eso se acabó porque acá tendrás la oportunidad de jugar contra las máximas leyendas del club al que tú le vas del cual tú te sientes representado por ellos y te sentiste representado por ellos y que muchos de ellos quizá son lo que tú no pudiste ser y que ahora tendrás la oportunidad de estar ahí cómo me inscribo cuándo me inscribo cuándo ya no me inscribo en qué momento sé que soy un participante cuándo tengo que presentarme directamente a la convocatoria explícanos todo lo que necesitamos saber ya para prácticamente para dar inicio claro como comentaba Manuel pues es prácticamente un mes digamos que todo el mes de septiembre es donde van a estar las inscripciones abiertas va a haber una serie de comunicaciones en televisión TV Azteca es post de radio va a haber mucha información en redes sociales Club Santos de TV Azteca de Coca-Cola para que estén al pendiente y a través del website ahí es donde realmente lo que platicaba Manuel donde la gente va a subir su video de por qué es un guerrero y mostrando un poco sus habilidades técnicas y queremos que la gente vote y al mismo tiempo pues también un panel de expertos pues para ver que también pues el rival juegue obvio, obvio, obvio y ella realmente va a haber guerra de declaraciones también por parte de los veteranos o no las leyendas de que de pronto digan no, van a haber porque eso también calienta la previa ya no estás dando ideas yo creo que sí tendrían que hacerlo y a ratos se te van a encelar varios clubes cuando ven que el Santos ya está ahí oye, qué obvio la cancha es la cancha y aunque estés jugando contra aficionados no quieres perder no, no, porque tú como exprofesional me imagino que lo que piensan es primero no quiero que el público que antes me vea mal segundo no quiero que me gane un equipo que no fue profesional y que tienen todas las ganas de liquidarnos entonces directamente si es un tema de orgullo por supuesto y bueno la invitación está abierta a todo el público digo sin duda aficionados de Guerreros pero platicando con Manuel el club ha ido creciendo nos presentaba el otro día estadísticas de cómo el club ha ido creciendo en ratings y en aficionados realmente impresionante pero lo digo a voz propia independientemente que hoy no seas guerrero al final esto es una buena oportunidad para decir oye quiero conocer al club y esto es una forma de decir oye me conecto con ellos y por qué no a lo mejor cambio de equipo entonces esa es parte de la experiencia yo creo que el aficionado al fútbol que quiere vivir la experiencia la invitación está abierta y al final para Santos que va aumentando su cantidad de fans pues si por ahí viene esta alternativa pues bienvenida y si en la parte de Coca-Cola vamos sumando más gente que diga oye me interesa mucho este tema de actividad física porque hoy arrancamos con Pro Experience después habrá complementos del Pro Experience que podemos a lo mejor generar una carrera se va a ramificar de todos los que se inscribieron en el Pro Experience una carrera con Santos donde participan ex jugadores pero no termina aquí este es el inicio de una serie de iniciativas y proyectos en conjunto con el Club Santos que va a seguir manteniendo este proceso de activación física de la gente pues enhorabuena Juan Carlos Manuel que todo sea para bien que esto sea el inicio de algo exitosísimo para el sentido de afición equipo de deporte activación física y de las marcas a las que ustedes representan y si usted es o no es aficionado de Santos yo lo invito a que se meta y que trate de participar en de Pro Experience porque sobre todo si usted es defensa o si es portero imagínese jugar contra el Pony Ruiz el máximo asistidor del fútbol mexicano en la historia y el tercer máximo anotador del fútbol mexicano y el máximo anotador todavía de la selección mexicana como es Jared Borghetti así que si usted quiere decir le tapé un penal a Jared le saqué una pelota por arriba a Jared no me rebasó el Pony Ruiz le metí gol a Santos Laguna Carlos Cariño no me vio ni el polvo bueno pues métase a de Pro Experience Manuel muchas gracias Cristian además bien lo dices acuérdate que al final en esta vida todos estamos llamados a ser santos obvio entonces es un buen momento para participar para convertirse en un santo así es y por qué no en una de esas ya luego meterle la sexta estrella por supuesto que se genere la sexta estrella con esto seguramente con la motivación que incluso los mismos aficionados le van a dar al primer plantel entrenando porque ahí también cuando haya un poco de diálogo el mismo aficionado seguramente hará sentirle al jugador este amor y el orgullo por la camiseta que hoy representa y eso es importante sin duda pues muchas gracias gracias a ustedes y aquí seguimos echando rostro y nos vemos a principios de octubre para el partido entre los fanáticos de The Pro Experience contra las leyendas de Santos Laguna abrazo para todos